El Red Lock El Red Lock El Torero que no quiere más que alimentarse de la casta Y el valor de un toro bravo Y el solo quiere cambiar su vida por un momento de gloria Y sentirse a cada pase el mejor de los toreros El solo quiere cambiar cada uno de sus sufrimientos Al saber que se le cumple el más bello de sus sueños Y el único sueño que tiene este muchachillo es ser torero El reloj marca las cuatro Hora de apretar los machos Y dejar la vida entera solo por vivir Lo que de niños soñamos y de grande anhelamos Ver la puerta grande abierta y por ahí salir Y el torero humilde que se juega la ilusión De saber que solo llega uno de un millón Y el torero que no quiere más que alimentarse de la casta Y el valor de un toro bravo Y el solo quiere cambiar su vida por un momento de gloria Y sentirse a cada pase el mejor de los toreros El solo quiere cambiar cada uno de sus sufrimientos Al saber que se le cumple el más bello de sus sueños Y el único sueño que tiene ese muchachillo es ser Torero porque así quiere cumplir todos sus sueños Torero porque así quiere vivir dentro del ruedo Torero porque así quiere expresar sus sentimientos Torero pa' llenar con su valor Todo el alberón Y ser torero Torero porque así quiere vivir dentro del ruedo Y ser torero Todo el alberón